¿Qué es la plataforma y la política del FMLN desde el inicio de su existencia como partido? Es fundamentalmente apoyar a las micro y pequeñas empresas. Esto lo hacemos a raíz de una serie de experiencias, tanto nacionales como internacionales. En lo nacional, porque desde aquel tiempo nosotros podíamos ver como las grandes empresas tendían una serie de zancadillas y trampas contra las pequeñas empresas, contra las microempresas. Se hacía difícil realmente para las microempresas salir adelante. Y en el exterior, a raíz de experiencias que hemos conocido en varios países donde, por ejemplo, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastada casi toda Europa, los países que lograron salir adelante lo hicieron con una política de apoyo permanente a las micro y pequeñas empresas. Por todas las razones que ya explicaron mis colegas anteriormente. Son los que generan más empleo, las que involucran a toda la familia, a veces en un quehacer que les permite tener ingresos y resolver su existencia. Y además, con una política correcta de los estados, de los gobiernos, podrían llegar a convertirse en grandes empresas generadoras también de ingresos para todo el país. Entonces, tanto la experiencia nacional como internacional señala siempre la importancia grande que tiene apoyar a la micro y pequeña empresa. Y eso pasa por facilitarles cosas como lo que se está aprobando este día. Que no tengan esa obligación que establece el Código Tributario para que de esa forma se sientan invitadas y tengan más condiciones para desarrollarse y avanzar. Así que quiero expresar mi satisfacción por este decreto y reiterar a todas las micro y pequeñas empresas del país que el grupo parlamentario del FMLN está siempre a su lado y me alegra que este día también todos los partidos políticos coincidamos en ese tema. Quiero decir nuevamente que esta es de las cosas que deben de ser planteadas en lo que hemos hablado en otros momentos como el plan de país. Plan de país significa que nosotros nos pongamos esas grandes metas en las que todos estemos de acuerdo que significa fundamentalmente hacer que nuestro país salga adelante y con ello también las micro y pequeñas empresas que son parte esencial de la economía y del desarrollo económico de nuestro país.